¿Todo bien? ¿Bien, vos? Muy bien, acá de... Estás trabajando. ¿Cómo se vive la soltería? Tranquilo. Tranquilo, ya está, tranquilo. Bien, en otra edad era un poquito más intenso. Ahora tranquilo. Muchas mujeres, no tantas. Tranquilo, tranquilo. Vine a preguntarte por un tema específico, y es el de María Valenzuela, que dice que está un poco enojada, porque vos estás enojada con ella. ¿Con María? ¿De verdad me decís? Sí, te lo juro. No, no. Para nada. Para nada. Te lo juro que no. No, porque dice que te pidió, no sé, ponerle tres entrevistas, y que vos no le contestaste. No, no por eso, no, no por eso. No es así. No, yo entiendo. A lo mejor mucha gente a veces me pide entrevistas, algunas veces se da, otras no, pero con María todavía trabajó mucho, y le aportó mucho a Paul, que hizo muchos éxitos. Porque ella dijo que en Son de Fierro, que creo que fue la última obra en la que trabajó con vos, la última novela en la que trabajó con vos, no le diste el rol protagónico que ella merecía, de cartel y de... No, 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 si es así. Sí, si ella siente eso, le pido disculpas. Bien, le tengo mucho cariño y espero que esté bien, como la vi bien, y en cualquier momento volver a Polka, como todas las actrices. En realidad pasa mucho, siempre me pasa, algunos me putean cuando no la llamo y cuando la llamo así, pero fue una parte de esta profesión tan difícil que todos llevamos. Pero no hay nada personal con nadie. A veces uno trata de poner el mejor elenco en el momento que uno cree. Y a veces, y eres cierta susceptibilidad, y dices, ¿por qué no estoy yo? Y a veces algunos actores tienen razón, dicen, ¿por qué no estoy yo? En ese lugar que lo podría hacer muy bien. Pero como el técnico, el técnico a veces acierta y a veces desacierta. Yo a veces acierto y a veces me equivoco. Y decís disculpas cuando te equivocás, como por ejemplo, de repente, no haberle dado el cartel que merecía... No recuerdo de lo que hablaste, lo juro. Que son de fierro. Un exitazo fue. Claro, pero dice, ella no tenía el cartel que merecía. No lo recuerdo, te juro por Dios, no recuerdo. Si es así, le vuelvo a pedir disculpas. Bien. Si te llama, obviamente atendés. Mi corazón, todo a él y a todo ese elenco hermoso, al uruguayo Laporte, me dio un éxito fantástico. Gracias por detener el auto y por dar esta nota. Que estés bien, ¿eh? Gracias, igualmente para vos. Chao.